A menudo me preguntan qué tan difícil es tener tu propio espacio de trabajo para fotografía analógica y experimental. Mi respuesta en este video. Mi primera aproximación al cuarto oscuro fue para revelar película e imprimir las fotografías. Al principio mi cuarto oscuro era mi propia habitación, pero esto, aunque puede resultar interesante y divertido, no es lo más recomendable. Entonces, lo que debemos hacer es encontrar un espacio más o menos permanente para poder trabajar. ¿Qué necesitas para poder iniciar con relativo éxito tu camino por el mundo de la fotografía analógica? Espacio, equipo y materiales. Porque aunque no es obligatorio, es mejor tener un espacio destinado para esto, considera las siguientes opciones. No se necesita un cuarto oscuro para revelar película, pero sí para la impresión de papel fotosensible. Tener agua corriente en el espacio de trabajo ayuda mucho, pero tampoco es obligatorio. Si no la tienes, debes adaptar una toma para la corriente eléctrica. Yo he pintado de negro las paredes de mi lugar de trabajo para evitar al máximo cualquier reflexión de luz en el interior. El equipo. El equipo siempre va a depender de los formatos o técnicas con las que decidas experimentar, pero por hoy vamos a hablar del trabajo con película de 35 milímetros blanco y negro. Para cubrir el proceso de manera integral necesitas Cámara reflex o automática Tanque de revelado Una ampliadora Bandejas y pinzas Y por supuesto, la luz de seguridad. Si te parece interesante este video, dale me gusta y suscríbete al canal. En el siguiente te podría mostrar lo que puedes hacer en tu cuarto oscuro aún sin película o una ampliadora. Pero por ahora volvamos al tema. Nos faltan los materiales. ¿Qué necesitas? Película de 35 milímetros en blanco y negro. Químicos para revelado de esta película. Papel fotográfico fotosensible. Revelador para papel blanco y negro. Algunas recomendaciones de seguridad. Ventila la habitación de manera permanente. Es recomendable usar guantes para los distintos procesos, tanto para tu protección como para el cuidado de tus materiales. En algunos casos podrías necesitar una mascarilla y hasta gafas de protección. En la medida de lo posible, divide tu espacio en áreas húmeda y seca. En cualquier caso, debemos tener una mesa de trabajo para la exposición del material fotosensible y otra para el proceso con los químicos y el agua. Si ya cuentas con una ampliadora, esta se encontrará en el área seca. Primeros pasos. Si estás empezando, el blanco y negro es la mejor opción. Es más fácil de trabajar y te da una experiencia de aprendizaje muy extensa sobre los aspectos más importantes de la dinámica del cuarto oscuro. Finalmente te diré, ¿por qué montar un cuarto oscuro en el mundo digital? No solo se sigue practicando la fotografía analógica, sino que hoy en día forma parte de lo que denominamos procesos alternativos de fotografía experimental. Tanto para quienes vivimos la transición hacia el mundo digital como para las nuevas generaciones de la fotografía y las artes visuales, se trata de experiencias que marcan un antes y un después a la hora de desarrollar habilidades y destrezas en tus fotografías. Si te ha gustado el video, dale me gusta y suscríbete al canal. En el siguiente te daré muchas ideas para aprender, crear y divertirte en tu propio cuarto oscuro. Deja tus comentarios y síguenos en Instagram y Facebook para un montón de contenido analógico. Hasta pronto.